No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supere, que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole a Dios Siempre el amor existe, porque si yo era tan bueno Te también la tú me hiciste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video